El señor Prisciliano Ortiz Este, me comentaba el señor Prisciliano que existen dos tipos de piedras Que son, que es volcánica las dos, pero uno es blanca y otro es azul Azul o negra, sea lo de, cualquier Sí, gustaría mostrarlas para, esta es la piedra blanca, ¿verdad? Y esta es la piedra, la negra, la negra pues La negra volcánica, esta piedra es más comercial, me estaba comentando, ¿no? Exactamente, es más comercial este que esta otra piedra Pero su capacidad de, de que sirven los dos, si sirven los dos, el mismo Este, para hacer la salsa, sirven los dos Ok, ¿cuánto tiempo se lleva para elaborar un moncajete al día? Pues así, son de cuatro a cinco horas De cuatro a cinco horas, es muy laborioso el proceso Ah, sí, sí, porque si le llevamos desde el inicio, pues casi normalmente es de cinco horas Cuatro, porque depende uno también como sea de saber, este, mover Las manos más que nada Pero el que es iniciante, pues te lleva todo lo de mediodía, más de mediodía Hasta un día, ¿no? Hasta un día y no lo prepara a veces Hasta un día puede ser El molcajete Desde hace seis mil años fue inventado en Mesoamérica No han cambiado mucho, pocas han sido las variantes Los hay de piedra y de barro Es un mortero de piedra volcánica con tres patas En el que se le trituran especias, chiles y hierbas Generalmente ayudándose con un poco de líquido Para moler se usa la mano del molcajete También de piedra, llamado tejolote o temolote o temalchín Existen varias provincias y municipios en donde se elabora el molcajete Tales como Siguatlán, San Salvador el Seco, Puebla Comónfor, Guanajuato, San Andrés Cuexcohtitlán y San Salvador el Seco Pero hoy nos centraremos en una provincia Que por excelencia lleva nombre de su artesanía San Pedro de los Metates Esa es la piedra que trabaja Es piedra volcánica Esta sería lo que es la primera fase Esa es el interior del El Ero Es parado Van L �á 시�alth Subtitulando El Lo 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 Gracias por ver el video. Esta es la segunda fase, o sea, así tiene que quedar el moldeado del morcajete. Exactamente. Y esa es la tercera fase. Esta es la tercera fase y esta es la cuarta ya para terminar, darle todavía otra limpiada y de ahí sigue la picadera. El morcajete anteriormente formó parte indispensable de la cocina mexicana y era un artículo de primera necesidad, como hoy actualmente lo son la licuadora y la estufa. En la década de los 60s llegó a México la licuadora, causando asombro principalmente entre las amas de casa, que se oponían a usarla, pues no concebían moler ahí los productos básicos de la tradicional gastronomía mexicana. Sin duda la licuadora es un aparato de gran utilidad, pero no podemos negar que la alquimia realizada entre la cocinera y el molcajete le dan un sabor único a la más sencilla salsa, por lo que no está por demás tener un molcajete de piedra natural en casa, para cuando haya oportunidad de preparar una exquisita salsa. ¡Suscríbete al canal! El molcajete y sus excelentes salsas lo degustaron emperadores aztecas y hasta los conquistadores. El molcajete ha vencido al tiempo y sigue siendo símbolo de la cultura gastronómica de México, una artesanía milenaria. Aquí está el molcajete terminado. Es la artesanía de Alcambay, en el Estado de México de San Pedro de los Metates. Es un trabajo digno de los nativos de aquí. Si tú quisieras obtener un molcajete, basta con que vayas al poblado de San Pedro de los Metates, en el municipio de Alcambay, ya que en cualquier parte de este poblado están a la venta una gran variedad de molcajetes en diferentes figuras. O puedes comunicarte conmigo a través de mi canal en YouTube o en mi página de Facebook. No olvides suscribirte y darle like al video. Posteriormente veremos cómo se elabora un Metate. Hasta pronto.